El proyecto está avanzado. Tony pintó el exterior y Josh y Tim resucitaron el motor. Estuve pensando una cosa. Este auto no tiene nombre. Y creo que debería llamarse Minute Rise. Porque este auto es lo que realmente tardará. Fácil y delicioso. De punta a punta. Van a ver que esto va en serio. Excelente, me encanta. Quiero verlo en la calle. Sí. ¿Viste a Eisen hoy? Todavía no lo vi. Mira lo que es este alerón. Va a ser lo mejor de todo el auto. Creo que la pintura lo delata. ¡Qué altura tiene! Es hora de rezar y pintar. ¿Qué rayos es eso? Te pedí un alerón, no una estantería. Es un alerón cuádruple con queso. Te gusta, ¿verdad? Tiene un... Sí, la verdad que sí. FunTrack fabricó un alerón para el Minute Rise. Ahora, yo esperaba algo un poco más aerodinámico, más elegante. Te fabriqué algo que se va a destacar en las carreras. Esto va a aniquilar a los Honda. Esto ni siquiera le gana al Power Scale. Acabo de hacer una apuesta. No voy a apostar. No puedo ganarle a nada. No te voy a apostar. Aquí, ahora, es una apuesta. Tú sabes que construí esto para correr contra otros compactos con tracción delantera, no contigo. Hace un par de años, convertimos una silla de ruedas en la Power Scale. Nunca le encontramos la carrera ideal hasta ahora. Si te gana la Power Scale, vas a parar con toda esta ridiculez y el auto va a quedar para mí. Ok, y si yo gano, me quedo con la Power y tú no la manejas más. Sí. Hoy, el Minute Rise hace su debut contra la Power Scale. No tiene ninguna posibilidad. Me parece que la Power Scale va a convertir al Minute Rise en una gran pila de arroz quemado. ¿Te parece que me vas a asustar? Más vale que te esmeres. Esto es un Honda. Tiene un motor japonés. Pero es una pobre silla de ruedas. Pero tiene nitro. Tiene dos kits de nitro. Gracias. Veamos qué pasa, ninito. Pasa que soy el nuevo dueño de una Power Scale. Mientras calientas tu avena, yo calentaré el motor. ¡Fiesta de petardos! ¡Fiesta de petardos! ¿Qué pasó? Nada. Rompí el eje de entrada o algo. Sí, murió. Sí. En cuanto largué, sentí el petardero. ¡Woo! Y me desaparecieron los engranajes. El montón de horas que estuve trabajando con Josh en el auto fueron para nada. Y ahora le tengo que entregar el auto a Fantra. ¡Ey, miren esto! ¡Les gano otra vez empujando con el pie! ¡Ja, ja! Odio a ese tipo. Nos dieron una gran cantidad de bolas de bolos. Y queremos hacer algo con ellas. Y lo único que nos parece razonable es un cañón. La idea es disparar bolas de bolos. Sí. Tú puedes fabricar cualquier cosa. Exacto. Podemos fabricarlo, pero... Ok. Pero no sé nada de disparar bolas de bolos. Gary va a tener que agregar cañón de bolas de bolos a su currículo. Bueno, si yo lo viera en el sitio web, diría que puede fabricar cualquier cosa. Tienes razón. Cuidado con ese escalón al entrar. Muy bien. Súper, Gary. Esto es enorme. Estas garrafas ya no se usan. Ok. Están dadas de baja. ¿Las bolas caben dentro? Parecen del mismo diámetro. Podríamos cortarle el borde plano, atornillar... una tapa aquí y poner una cápsula fulminante o algo para encender la pólvora. Me gusta cómo piensa este tipo. Podríamos usar esto. ¿Lo necesitas? ¿Lo usas para algo? No, eso quedó de un proyecto que hicimos. El cañón encima de esto... Va a parecer un cañón de la guerra civil. Sí, esto va a ser fantástico. Ok. Llamó Gary, adivina qué dijo. Claro. El cañón está listo. ¿Ah? ¿Y lo quieres usar como blanco? Sí. ¿Qué hija de puta viejo? ¿Qué te parece? ¿A quién se le ocurre fabricar un cañón para bolas de bolos y destruir un auto con él? Resulta que el auto era tuyo. Que tú invertiste tiempo y plata. Sí. Sí. Pero ahora el auto es mío. Sí. Y quiero que nos divirtamos... Sí. ...con tu ex auto. Oh, ahí está. Miren eso. Miren eso. ¡Oh, sí! Quiero darle el honor a Eisen de encender la primera mecha. ¿En serio? Con mucho gusto. Ok. Es lo que quería. Sí, empecemos. Ok. Los demás prepárense para correr. Sí, claro. ¡Vamos, rápido! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Díganle adiós al Minus Rice! ¡Buenas noches! ¿Vieron eso? ¡Es increíble! El caníbal de Héctor dio justo en el blanco. ¡Rayos, esto es adictivo! ¡El segundo! ¡El segundo! Tenemos que apuntar ahí. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué? ¡La p... ¡Corres con la espada! Y tenemos un aspirante. Está vacante el puesto 10. Huele sangre en el agua. El tiburón Jeremy. ¿Con qué corres? Un Nova 72. Rodado grande. Rodado grande. Y claro, él piensa que va a tener el puesto 10 sin correr con nadie. Pero no va a ser tan fácil. Porque Fun Truck vino a correr. Bien, amigo. Muy bien. Bienvenido. Gracias. ¿Cuánto apuestan? ¿Doscientos? Doscientos. ¿Qué? ¡Sé valiente! ¿No te tienes confianza? Hay otro interesado ahí. Doscientos más. Sí, doscientos. Sí. Dos de doscientos. Muy bien. ¿Quieres apostar? Muy bien. Muy bien. Primera carrera de la noche. Sí. La primera. El que gana entra en la lista. Si quiere avanzar, Derek lo deja. Pero tienen que desafiar al que está encima. Si ganas, puedes subir. Tienes infinitas posibilidades. Pero si gana Fun Truck, vuelve a la lista y la oportunidad es de él. Muy bien. Prepárense, p***s. Ok. Se me congela la berenjena. ¿Quiere escapar? Primero tenemos una carrera entre Jeremy y Zunova y Fun Truck por el décimo lugar. El ganador puede tomar el noveno lugar de Derek y seguir, ya que Derek está fuera de servicio y no bloquea su lugar. Podría haber muchos cambios. Son nuevos en la lista. Tengan el honor. Cruz. Muy bien. Te avisamos. La Fun Truck vino a romper c***s y sacar la basura. Últimamente trabajamos mucho en ella y está lista para correr. El décimo lugar está vacante y hay muchos autos averiados. Por eso es el momento ideal para que la Fun Truck se establezca firmemente en la lista. Combustible. Sí. Batería. Neumáticos. Es el momento de que te luzcas. Estamos listos para correr. Me llamo Jeremy. Tengo un Nova 72 con motor Chevrolet grande y rodado grande. No te pongas nervioso. No estoy nervioso. Bueno, yo estoy nerviosa por los dos. No estoy nervioso. Es un día más. Si bien nunca estuve en la lista, corro en Oklahoma desde hace mucho y estoy listo para mostrar lo que tengo. Sí. ¡Sí! Buena carrera Parece que FAMTRACK se quedó atrás Pero fue muy buena carrera Ese auto larga rápido Bueno, ¿cómo terminó? El Nova por dos El Nova por dos Nuevo número 10 ¿Quién puso esa mierda ahí? Este tipo está buscando acción ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven aquí! ¡Ven acá! ¡Vamos! Creo que hay un Hellcat Es un Hellcat de verdad No va a volver Nunca vi un Hellcat de verdad Nunca vuelven Está dando la vuelta Dio la vuelta Un SRT por lo menos ¡Qué lindo! ¡Hola! Escuchamos tu motor ¡Wow! ¡Qué lindo auto! Primero, es un Hellcat de verdad Totalmente real Ok, esto es inimitable Lo que tenemos aquí Es un auto de carrera de serie Chrysler decidió fabricar un motor Que tuviera más de 700 caballos Y lo metió en ese auto Para hacer las compras Al cual le puso el nombre De Dodge Challenger Bueno, nos pareció Que querías divertirte Sí Se cree que es lo mejor En concreto y en asfalto Es el tipo de pez Que nos gusta pescar Octavo de milla Con linterna ¿Tienen un lugar? Lo tenemos Sí, tenemos un lugar Ok, vamos Bien Perfecto Está bien Muy bien Nos vemos ahí Si este tipo maneja bien Esos 700 caballos Pueden mover ese auto De una manera Muy competitiva Nos está esperando Eso me gusta Era hora de que llegaran Sí Rayos Teníamos que calentar el motor Además es un auto lento Miren esto Es un chiste conocido Pero al final de cada actuación El humorista quiere cobrar Así que Pongamos un poco de emoción ¿Te parece correr por unos 100 dólares? Claro Muy bien Trato hecho Hagámoslo Muy bien Está bien Estoy un poco nervioso No sé qué le hizo a este auto Y aunque esté original de fábrica Puede ser un rival muy competitivo Este auto es un monstruo Al lado del escarabajo ¿No quieres que volvamos a casa? No Va a competir con un auto de carrera de serie ¡Vamos! ¡A cobrar! Los hago largar Y no hay ninguna sorpresa El escarabajo se le escapa ¿Te digo una cosa? Ese auto aceleró más de lo que esperaba Como mucho puede pasear chicas Ha 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 Gracias.